Selena Quintanilla ocupa un lugar especial en la historia de la música mexicana porque fue embajadora de dos culturas, la mexicana y la estadounidense, y las representó a ambas por igual, al grado de fusionarlas en su música. Lo que quizá nunca imaginó es que se volvería relevante en muchos otros países, donde más de 20 años después de su muerte, tiene imitadoras que la mantienen viva. Yo soy Adrián Fulanito y abriré el libro de Fulania para conocer a las 5 mejores imitadoras extranjeras de Selena Quintanilla. Número 5 Desde El Salvador Anaís Garmendia Cuando vi a esta salvadoreña en TikTok, casi me dio un infarto. Pensé, esta chica se parece mucho a Selena. Luego abrió la boca y dije, ¿qué está pasando? ¿También canta como Selena? ¡No puede ser! ¡Selena está viva! ¡Aaah! Sus más de 2 millones de seguidores en TikTok coinciden en que ella debió haber sido elegida para interpretar a la reina del Tex-Mex en la serie de Netflix, porque parece su hermana gemela. Tiene un gran talento para replicar el maquillaje, la gesticulación, los elaborados peinados y atuendos de la cantante chicana. Pero, sí, hay un pero. Es la única de las 5 imitadoras de este ranking que hace playback. Todas las demás cantan en vivo, así que por esa razón le daremos el número 5. Número 4 En los buenos tiempos, Darinca fue considerada la mejor imitadora de Selena Quintanilla en Venezuela. Lamentablemente se vio afectada por la situación de su país. Tuvo que emigrar a Chile en busca de mejores oportunidades. Lejos de su familia, pérdidas familiares, con dificultades económicas, todo eso eventualmente mermó su confianza. Pero, la verdad, estar con mi familia lo necesito. El dolor más grande que tengo hoy mi abuela, pues, era paciente renal y falleció poco. Por todo lo anterior, su participación en Yo Soy Chile tuvo altibajos. Darinca, si estás viendo este video, tienes que saber que eres una excelente imitadora. Ojalá todo en tu vida se acomode para que sigas brillando como te mereces. El dinero no importa, siguen en mí, ni en el corazón. ¡Oh, oh, baby! Carcacha, paso a pasito, no dejes de darle like. Carcacha, poco a poquito, también te puedes suscribir. Número 3 Desde Colombia Loicé Fernanda Ay, Dios mío, ya estamos en esa parte peligrosa del video donde empezamos a ver a los clones. La audición de Loicé en Yo me llamo Colombia dejó un muy buen sabor de boca. Algo pasó que ya estando en el escenario del programa, la voz no le salió igual. Es por eso que le daremos el número 3 de esta lista. Pero aquí hay un diamante en bruto que bien pulidito nos puede sorprender. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien va a acelar a todo el mundo. Número 2 Desde Perú Esmeralda Díaz Hasta ahora no habíamos visto a ninguna imitadora de Selena que se atreviera a hacer las notas altas y los mismos arreglos vocales de la original. No hay nada que decir. Yo me quedé boquiabierto cuando la escuché. Obviamente esta chica tuvo una participación destacada en Yo Soy Perú. Fue una de las 5 mejores de la temporada 30. Lo único mejorable es que es aún muy joven. Tiene solo 18 años. Le falta desarrollar una voz con más cuerpo, más madura. Por momentos todavía suena muy tierna. Pero todo tiene que ver con la edad. Ella está dando su 100%. ¡Tacos! ¡Tacos de canasta, tacos! Y videos sobre el impacto de la música mexicana en el extranjero. Pásenle, pásenle. Son buenos, bonitos y gratis. Solo necesitas darle like y suscribirte para seguir disfrutando del contenido de este canal. Número 1 Desde Bolivia Celeste Poma Celeste Poma Celeste Poma tiene un color de voz muy parecido al de Selena Quintanilla. Si la escucharas en la radio, podrías pensar que es la verdadera. A ver, hagamos la prueba. Pondré una foto de Selena Quintanilla y la voz de Celeste Poma para ver qué tanto suena a Selena. Pero por supuestísimo que sí es una digna imitadora de la reina del Tex-Mex. Celeste ha recorrido todo Bolivia y Perú como imitadora de Selena. Participó en la temporada 15 de Yo Soy Perú y estuvo así, así de ganar. Un millón Sé que un día tú volverás De las 5 que hemos visto es la que ha quedado en la mejor posición en su temporada. También es la más popular, la que tiene más trayectoria y su triunfo en este ranking está más que merecido. Fulanenses de México y del Mundo Como siempre, ustedes son los que tienen la última palabra Y son ustedes los que decidirán en los comentarios cuál de estas 5 merece llevarse el título de la mejor imitadora de Selena Quintanilla en el mundo. Estaré atento a sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video Y que la música nos mantenga siempre unidos Amén 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 Gracias.